Piqué demanda a Shakira por burlarse de él y Clara Chia en su última canción. El futbolista Gerard Piqué cita a los medios una conferencia de prensa para informar que acaba de interponer una demanda oficial contra su exesposa, la cantante Shakira, por claramente mencionarlo y dedicarle su última melodía, Shakira, BZRP Music sesión número 53, que realiza en conjunto con el rapero Bizarrap, y donde ofende de una forma agresiva, siniestra, burlona y denigrante a él y su octal pareja Clara Chia, señalando incluso que Clara ha tenido que tomar terapia por las burlas en la canción, donde utiliza su nombre evidentemente, aunque usando un juego de palabras para disimular que se refiere a ambos. Gerard mencionó que en dicha melodía Shakira lo pone ante el mundo como un hombre cobarde que la dejó por irse con su amante más joven, cuando la realidad es que le intentó salvar varias veces su relación con Shakira, pero ésta se empeñaba en fastidiarlo y sacarlo de sus casillas para que terminaran, y así crear una estrategia comercial sacando melodías de la ruptura que le están generando cientos de millones de dólares, como actualmente está ocurriendo. En dicha canción Shakira me hace ver como un mujeriego que dejó a su familia para irse con su amante, pero las cosas realmente fueron muy distintas y las situaciones como el público lo cree gracias a las mentiras de Shakira, a ella siempre le importó su carrera y hace lo que sea por seguir siendo tendencia y sobresalir en el mundo musical. Hace años comencé a percatarme que creó un plan para cortar conmigo, pero donde yo le pidiera la separación para así componer estas canciones y lucrar con eso, generando miles de millones de dólares. Fue algo horrible porque incluso descubrí cómo con sus managers y relacionistas públicos maquinaban este plan, ella me torturaba psicológicamente para orillarme a finalmente dejarla. Lo de Clara Chia fue algo circunstancial, incluso puedo decir que Clara me salvó de acabar con mi vida porque la convivencia con Shakira era insoportable, ya que ella se empeñó en desgastarme emocionalmente para llegar a este punto de separarme. Si no fuera por Clara tal vez ni siquiera hubiera soportado tanta presión, ahora estaría en el cielo. Lo curioso es que aunque me rehusaba hacer un juguete de Shakira, ella terminó logrando lo que quería, que yo le fuera infiel para crear este mega plan estratégico de lanzar canciones que se volvieran éxitos internacionales mediante una campaña masiva de publicidad bien elaborada y donde yo solo era el peón de sus planes. Estamos hablando que lleva tres melodías que se han convertido en éxitos internacionales y donde solo habla de lo supuestamente mala persona que fui, pero la gente no sabe que detrás de todo esto hay una campaña de años y sus millones son a costa de mi sufrimiento, que ella transformó en un plan de mercadotecnia para que quedara como el villano. Cuando física, emocional y psicológicamente estoy desgastado por este plan maquiavélico para ella mantenerse en la cima de la carrera musical, relató. Piqué menciona que tiene audios, videos y correos donde Shakira orquesta y ejecuta el plan de dañarlo mentalmente y orillarlo a ser él quien termina la relación, con la finalidad de crear esta mega campaña publicitaria, por lo que le exigirá a Shakira el 100% de las ganancias que ha generado en los últimos tres años. Cuando empezó su juego psicológico para hartarlo, considerando por supuesto las ganancias de las tres últimas canciones que Shakira le ha dedicado, Te Felicito, Monotonía y BZRP Music Session número 53, cuyas ganancias se estiman en 500 millones de dólares que Piqué exige para sí y Clarachía, ya que ese dinero se generó en base a su sufrimiento y dolor.